Es una lección para saxofón alto del tema Fuiste mala como lo interpreta la energía norteña Estamos en el entorno de De la menor Que es la escala que no lleva La escala menor relativa a do mayor Entonces no tenemos sostenidos ni bemoles Dentro de la escala Pero si hay algunas notas accidente La escala de la menor Entonces es la, si, do, re, mi, fa Sol y la, suena así Esa es la escala Y como te decía Fuera de la escala si vamos a tener algunas otras notas Que utilizamos también ahí La melodía es la siguiente Y toca algo el acordeón Y terminamos con La primera parte Y esta canción Tiene muchos adornitos Y la manera de tocarla Es que no siempre está tocando Los mismos adornos en la misma sección Así que ahorita vamos a repasar Pero para que tengas eso en mente Y que la escuches también Antes de que empieces a aprendértela Escúchala varias veces Y trata de memorizártela La escala, perdón La melodía empieza aquí en mi Mi, la, si, re, la, si, do Mi, la, si, re, la, si, do Do, do, re, mi, sol, 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 fa, la Otra vez Mi, la, si, re, la, si, do Mi, la, si, re, la, si, do La parte que sigue Vamos a brincar de re a sol Re, sol, re, la, re, si, 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 si El primer si en esa serie Es si bemol Las demás son naturales Otra vez, perdón Re, sol, re, la, re, si, 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 do Re, re Vamos a brincar de re a que es la parte más aguda A la parte aquí media Re, re Déjame subir esto un poquito Esa última parte es Re, re, mi, fa, la, sol, sol, fa, sol Re, re, mi, fa, la, sol, sol, fa, sol Y después de eso Esa es como la primera mitad Pero para terminar tenemos Mi, re, do, si, do, si, la, sol Pero en la parte más aguda Empezamos en mi Acá, que son estas dos La llave de octava Junto con esto Mi, re, do, si, do, si, la, sol Mi, re, do, si, do, si, la, sol Esa es la primera mitad Ya después de esto Vamos a empezar otra vez con Mi, la, si, re, la, si, do Do, do, re, mi Fa, sol, 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 fa, sol, sol, la Y aquí en esta parte El primer fa es sostenido Y luego tocamos cuatro veces Fa, sol, 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 sol Ahora fa natural Fa, sol, sol sostenido, la Y ya cuando estamos en la Vamos a bajar rápidamente Todas las notas que podamos Lo más rápido que se pueda Y ya en esa última sección De la melodía Tiene un adorno Con el acordeón Y otra vez tocamos Mi, re, do, si, do, si, la, sol Mi, re, do, si, do, si, la, sol, la Vamos a tocar toda la melodía Un poquito más despacio Para que le pongan mucha atención Es algo compleja la melodía Así que Tener mucha paciencia Tener mi, re, do, si, 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 do, si Y luego el acordeón Y el último adorno Quieres que borre el pasado Ahí entra el adorno número uno que es Mi, la, mi, la, si, do, fa Mi, la, mi, la, si, do, fa Ese es el adorno número uno Ya después el adorno número dos es después de la frase que dice Porque te quiero Ese es el adorno número dos La, sol, fa, fa, sol Escúchame, pero estás en un error El adorno, perdón, el verso número dos es exactamente igual La misma orden de los adornos Una frase Escúchame, pero estás en un error Y ya después de eso vamos a entrar al coro Y en la primera parte del coro tenemos un adorno junto con el acordeón El adorno número tres es Es así Un poquito salteado Así que Otra vez Hay que escuchar mucho la grabación Para que te lo aprendas exactamente Cómo debe de ir Y luego ya le aplicas las notas Son un total de Uno, dos, tres Son Trece notas en total Empezamos en mi 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 Sol, la, do La, do Re, do La, do Mi, sol, la Otra vez Mi, sol, la, do la do re do la do mi so la otra vez mi so la do la do re do la do mi so la y esta nota ya en este oro nunca quitamos este dedo de aquí vamos a utilizar la llave octava cuando toquemos mi o re pero este dedo nunca se mueve mi so la do la do re do la do mi so la ese es el adorno número 3 ahora una frase viene después de ese adorno y luego el saxofonista toco un adorno solo que es más o menos y toca así de rápido el adorno las notas que yo alcancé a detectar ahí es sol la si do re mi fa después de fa vamos a brincar así y luego tocamos al final ya lento es do si la prácticamente lo que estamos haciendo o el adorno lo que intenta hacer es subir tan rápido como podamos de este sol a do de sol a do y luego tocamos do si la eso es lo que está haciendo ahí el saxofonista ya después de esto regresamos a la melodía como lo tocamos la primera vez el adorno con con el acordeón y luego una vez que tocamos ese adorno vamos a estar en el segundo verso tocamos los mismos adornos en el segundo verso otra vez el coro pero ahora el coro tiene adornos diferentes en vez de tocar este adorno largo que hicimos al principio o en la primera vez que tocamos el estribillo el coro era ahora tenemos algo mucho más sencillo es nada más mi sola mi sola mi sola ese es el adorno número cuatro y ya después de esto hay que ponerle mucha atención porque cambia sigue tocando el coro repitiendo el coro pero lo hace de manera distinta cada vez entonces ya después de eso tenemos otra vez esto ese sería el adorno número cinco mi la si re la si do sol a mi la si re la si do sol a sol a ese es el adorno número cinco otra frase y luego ya empezamos otra vez con el acordeón a tocar esto y esta frasecita que acabas de escuchar ya la habíamos aprendido entonces es nada más cuestión de ir pegando cada pieza otra vez desde el principio de esta es más o menos en el minuto 2.22 en la canción donde empieza con eso y esta parte que acabas de escuchar la toca el saxofón solo otra vez re mi fa sol la si re do si sol si re do mi y esto es otro adorno que toca el saxofonista solo otra vez es cuestión de empezar en un punto y tocar tan rápido de ese punto al punto final tantas notas tan rápido como podamos el primero es algo así vamos a tocar do aquí en la parte más grave do mi fa sol la si do do y ese último adorno se complica un poco entonces en el primero el chiste es tocar de do a do tan rápido como podamos el segundo es tocar de mi a re tan rápido como podamos y ese último se complica un poco porque lo que alcancé a escuchar en la grabación es que toca fa sol la si do y después de eso brinca a fa y la obviamente que se necesita mucha más práctica para que no salga tan parecido a la grabación como sea posible pero esa es para que te des una idea más o menos entonces desde el minuto 2.22 la combinación de lo que toca el saxofonista junto con el acordeón y después solo es esto y ya una vez que acabamos en esa nota la estamos otra vez en el coro fuiste mala con mi corazón volvemos a tocar son ocho compases y luego tocamos otra vez esto que es prácticamente lo que te dije anteriormente que es el adorno 5 mi, la, si, re, la, si, do, sol la mi, la, si, re, la, si, do, sol la termina el coro y ahora lo que tenemos ya como final es una parte que ya conocemos entonces esa última parte es algo muy parecido a lo que hacemos en la melodía nada más que el fraseo cambia vamos a tocar do, do, re, mi, sol, fa, la do, do, re, mi, sol, fa, la do, do, re, mi, sol, fa, la y ahora esta otra sección que ya conocemos muy bien re, sol, re, la, si, 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 do, re, re, mi, fa, la, sol, sol, fa, sol y ahora lo que tenemos ahí es una variación del adorno que ya conocemos re, do perdón mi, re, do, si, re, do mi, re, do, si, re, do mi, re, do, si, re, do el acordeón toca lo mismo mi, re, do, si, re, do pa, 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 pa y luego ya al final vamos a terminar con la nota la la y ahí al final también el saxofonista está improvisando nada más y en algún punto vuelve a subir a la nota ni acá más aguda ahí lo tienes algo complicada la canción necesita mucha paciencia paciencia práctica y escuchar mucho la grabación para que tengas mejor idea de cómo va cascando cada una de las secciones suerte y hasta la próxima gracias gracias